Ya actualizó su registro social de hogares y por lo tanto lo que va a pasar es que él va probablemente a caer dentro del porcentaje de personas que van a tener el beneficio. Mira, en el caso particular de lo que estamos discutiendo ahora, de los honorarios, va a ser, para que sea lo menos engorroso posible, va a ser el servicio de impuestos internos el que va a ver a quiénes les han caído los ingresos por concepto de honorario y a esas personas se les va a entregar el beneficio directamente. O sea, más simple imposible. Pero la dificultad en entregar esa plata no ha estado en el tema de registro social de hogares, ha estado en que todavía la ley no se aprueba. Ha estado en la lentitud de lo que ha ocurrido en el Congreso. Y perdón que vuelva a esto, pero Pablo fue muy duro con el gobierno. Nosotros podemos decir lo que queramos, las palabras se las lleva el viento. Aquí lo que pesan más son los hechos. Y en los hechos lo que ocurrió fue que la oposición rechazó el primer ingreso familiar de emergencia. El presidente tuvo que ir con un veto de vuelta al Congreso. Los hechos dicen de que Revolución Democrática, el partido de Pablo Vidal, no quiso firmar el acuerdo del sábado. Entonces, podemos decir lo que queramos, pero los hechos están ahí. Y los hechos son bien obstinados, porque nos muestran la realidad tal cual es. Vidal. Mira, a mí me interesa volver a una pregunta que te hiciste hace un rato, Julio César, y creo que es central. ¿Por qué no estuvimos teniendo esta discusión para poder implementar todas estas medidas en el mes de marzo o en el mes de abril? Y las estamos teniendo ahora a mediados de julio. ¿Quién es el responsable de que haya pasado tanto tiempo para que sigamos todavía con la sensación de que las medidas sociales no son satisfactorias? Por su capacidad, por su cantidad, por su cobertura, o por los errores que se han cometido en la entrega. Hay gente que lo ha recibido y que no lo ha necesitado, y hubo una polémica la semana pasada por las cajas de alimentos, o por gente que no lo ha recibido siendo que sí lo necesita. Esa responsabilidad, nos guste o no, es del gobierno, no es del Congreso. El diputado Ramírez se queda, insisto, centrado en un proyecto, y él menciona ahora lo del ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué lo rechazamos? Lo rechazamos, el monto, porque el proyecto lo aprobamos, pero rechazamos el monto, porque decíamos que era insuficiente. Y el sábado se termina ratificando que teníamos razón, porque con 165 lucas, una familia de, perdón, con 165 lucas por persona, una familia de cuatro miembros con 260.000 pesos, no enfrenta sus necesidades básicas en el mes. Por lo tanto, yo quiero aquí hacer solo un parámetro más grande, en comparación con lo que han hecho otros países. Yo creo que acá se usa una estrategia como de tratar de controlar la expansión del virus y tratar de tener resguardos para el futuro. Y eso es súper razonable, pero no tan razonable en una pandemia. Y hay países que fueron mucho más agresivos en controlar el primer impulso de propagación del virus, con medidas económicas y sociales muy potentes, acompañadas de restricciones sanitarias, para tratar de apagar el fuego lo antes posible. Esos países, y en Latinoamérica, no solo en Europa, vamos a países desarrollados. En Latinoamérica están saliendo ya, o están empezando a ver la luz al final del túnel, que Chile hoy día no está viendo. Entonces yo quiero decir que, lamentablemente, el tiempo valioso que perdimos no lo podemos recuperar. Pablo, y una pregunta respecto a lo que señalaba el diputado Ramírez. Todos sabemos que Giorgio Jackson se bajó del acuerdo, pero ¿esto incluye a toda Revolución Democrática o tú lo vas a aprobar? No, el diputado Jackson ha sido claro en decir que él valora el acuerdo. Aquí hay un tema de timing que es un poco quizás latero, pero vale la pena mencionar, y es que el momento en que él toma la decisión de salirse, los montos... Solo quiero saber, ¿tu voto va a aprobar el acuerdo? Lo que quiero decir es que el propio diputado Jackson y la presidenta de mi partido, Talena Pérez, ellos también han comprometido el apoyo a todas estas medidas sociales. Por supuesto que nuestro voto va a estar a favor en los términos en que el acuerdo terminó, respecto, por ejemplo, al índice familiar de emergencia, que era muy distinto al momento en que él tomó la decisión de salirse de la mesa. Pero más allá de esa polémica, en los términos en que el acuerdo quedó, el diputado Jackson lo ha comprometido, la diputada Catalina Pérez, que es la presidenta de partidos, por supuesto que mi voto va a estar a favor de todas estas medidas. Y si lo van a votar a favor, ¿por qué no suscribieron el acuerdo, Pablo? Yo aquí creo que hay una cuestión que es muy simple. No existe acá un acto de firma más valioso que la votación que hagamos en la sala en el momento en que estos proyectos se enfrenten a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Por qué se ríe el diputado Vial? El diputado Vial se está riendo de lo que dice el diputado Vial a él. ¿Por qué se ríe para entenderlo? Porque la retórica tiene que tener un límite. Decirle que no lo firmamos porque la mejor firma es poner los votos. Mire, no quisieron firmar, nunca quisieron llegar a acuerdo, sí, pero nunca quisieron llegar a acuerdo, han puesto palitos a la rueda de la bicicleta, todo lo que han podido, y cuando se dieron cuenta el sábado de que todo Chile encontró impresentable que se hubiera bajado el acuerdo, entonces ahí dijeron, no, pero lo vamos a apoyar. Y ahora esa retórica de que el voto es la mejor firma, está bien. Mire, a mí lo que me interesa es que el proyecto salga adelante y me alegro que Revolución Democrática esté comprometiendo los votos. Ojalá que sea, como ha dicho el diputado Vial, que lo acaba de decir, en los términos del acuerdo, y que no esté en el Congreso dilatando esto, tratando de cambiar los términos del acuerdo, de que presten los votos, pero rápido, en la primera semana, de tal manera que esto salga con la urgencia caberita. Yo, hay que tener claro... El diputado Ramírez, la respuesta es clara. Mientras los proyectos no vengan con ninguna letra chica, van a contarlo. Alcalde, a ver, un segundo, alcalde del PIN, alcalde del PIN. Sí, hay que tener claro que este es un acuerdo, y a un acuerdo se llega por necesidad, por una crisis. Un gobierno que no pudo controlar la pandemia y que requirió y necesitó de la oposición. Y una oposición, como lo decía, que no estaba siendo actor, logre incorporarse y logramos mejorar las condiciones del acuerdo, si eso es real. Fíjese que nosotros, desde la asociación, planteamos y solicitamos más plata para los municipios. Van a llegar a 120 millones de dólares para la municipalidad. Pedimos más plata para la PS, 400 mil millones de pesos para la PS. Y como decía el diputado Meloni, aquí hay que prepararnos para lo que viene, la pospandemia, un país que va a ser más pobre, un país que va a necesitar apoyar más a nuestros trabajadores, a nuestras mujeres. Y, entre paréntesis, hablando de mujeres, por favor, diputado, apuremos el PON Natal de Emergencia para las mujeres que están en PON Natal. Eso es impresentable que se esté discutiendo y que no hayamos llegado a un acuerdo. Necesitamos. Diputado Ramírez, yo le quiero decir, nadie está castrado mentalmente para no presentar proyectos. Todos debemos presentar proyectos, aunque implique mayor gasto. Es potestad del Ejecutivo, es facultad del Ejecutivo, pero yo no me puedo restar a presentar proyectos que beneficien a tantas personas, a tantas mujeres. El PON Natal femenino para las chicas, principalmente y para los padres también, es una necesidad sanitaria y social. Si hablamos de hibernar, de quedarnos en la casa, necesitamos respaldar a nuestras mujeres, a nuestras mamás, en un país que además ya prácticamente no tiene hijos, no tiene niños chicos. Un segundito. Por favor, no podemos dilatar eso. Emplazó al diputado Ramírez de castración intelectual, algo así, de no presentar. ¿Qué le responde al alcalde? Que el alcalde está totalmente equivocado en la práctica y también en la teoría. Lo voy a explicar por qué. Primero, nosotros no estamos por sobre la ley. Esta lógica de que los diputados y senadores pueden violar la constitución cuando quieran implica que tenemos privilegios que el resto de los chilenos no tienen. Entonces, ¿sabe qué? Aquí todos tenemos que respetar la ley. Y si la ley dice de que nosotros no podemos presentar ciertos proyectos, entonces no los podemos presentar. Si usted cree que usted está por sobre la ley, bueno, ese es un asunto suyo y que tiene privilegios que el resto de los chilenos no tiene, ese es un asunto suyo. Usted puede presentar los proyectos y necesite el acuerdo de ejecutivo o diputado. Necesite el acuerdo de ejecutivo. Alcalde, 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 alcalde. Yo puedo plantear lo que vaya en beneficio de mi cumplida, aunque eso implique mayor gasto. Dejeme responderle y usted me responde. Dejeme responderle y usted me responde. Acá había dos caminos. El camino fácil y populista era presentar un proyecto ilegal y salía en la tele diciendo que yo estoy pidiendo esto porque me como ven mucho las mujeres que están en esta situación. El camino responsable, legal y largo era conversar con el ejecutivo y conversarlo para hacer un buen proyecto. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos a punto de cerrar con el ejecutivo. Un proyecto que va a favorecer a más de 50 veces la cantidad de mujeres que el proyecto ilegal que presentó la oposición. Son muchas más mujeres. Hay millones más de mujeres. Entonces, ¿sabe qué? Va a ser mucho más plata, mucho mejor en beneficiar y eso fue que hicimos el camino largo, responsable, calladito, no populista salir en la tele diciendo con los ojos en blanco de que esta situación es tan injusta. Tenemos que cumplir con la ley. Nosotros estamos en una democracia. La democracia tiene reglas y hay que cumplirlas. Y si a usted no le gusta, entonces cambia la ley. A mí me gusta. La ley como está hay que cumplirla. Luché toda mi vida para que vivamos en una democracia y respetemos las leyes. Pero yo le quiero decir algo. Yo le quiero decir algo porque muchas veces y el otro día también el senador Moreira decía que son acciones populistas y hablan con el corazón. La política tiene que tener corazón. Tiene que tener corazón. Porque si yo actúo como quiera actuar usted solamente con números, solamente con estadísticas, solamente con pesos, la verdad que no tiene sentido. Porque detrás de todo, detrás de todas las leyes hay seres humanos, hay mujeres, hay personas. Y si yo dejo mi corazón de lado, la política es corazón y sentimiento y razón. ¿Vos cerrar? Si la política sin corazón no tiene razón, diputado, discúlpeme. Por eso vamos a llegar a muchas más mujeres con nuestro proyecto. Así que nuestro corazón es más grande. Los proyectos se mejoran tanto mejor para eso el parlamento y espero que salga una buena ley porque a veces las leyes que salen no han sido las mejores y créanme que eso lo paga todo el pueblo de Chile. Principalmente los más pobres que ya estamos cansados en las poblaciones y en las comunas populares de pagar la farra y los errores de otros y el aprovechamiento de otros. Porque hasta este momento también no hemos discutido, diputados. aquí el sector privado nos ha puesto un peso para superar la pandemia. Montserrat, si me permite una cuestión que lo que pasa es que... Eso no es cierto, pero no importa. La mayoría de los respiradores que tenemos hoy día son aportados, usted lo sabe, por el mundo privado. independiente de eso, déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. Usted habla al corazón. Son donaciones. Usted habla al corazón y el sentimiento. Oye, Montserrat, yo quería decir un par de cosas de la conversación que hemos tenido acá. En primer lugar, decir que el mundo privado no ha hecho nada es completamente absurdo, digamos. O sea, no solamente por las donaciones que han hecho, sino que también porque la pregunta sobre el empleo tiene que ver también con el mundo privado y eso también tiene que ver con la pospandemia. Perdón, pero ¿qué ha hecho? Si usted pone el tema, además de donar los ventiladores, en concreto, ¿qué ha hecho? Entonces, en el mundo privado más allá de lo que puede ser las donaciones individuales, donación de ventiladores, ¿cuál ha sido el esfuerzo económico relevante del mundo privado? O sea, gigantesco, pues. O sea, por algo es que hay empresas que están que no pueden cerrar porque son de bienes y servicios esenciales que en la mitad de la pandemia tienen que seguir prestando la ayuda. Si no fuese por la cantidad de camas clínicas y UCI que habían en las clínicas, habría sido imposible lo que estaba sucediendo con la pandemia, digamos. O sea, es obvio de que ha habido un aporte sustantivo. Puede ser más, obviamente que sí, porque nos queda mucho más, pero la cantidad de pymes que quedaron hechas pedazos después del 18 de octubre y que ahora mismo necesitan ayuda y decirle a esas pymes que están cerrando que no pueden cómo mantener a sus propios trabajadores y decirles, oiga, ¿sabe que esto es culpa de ustedes? Me parece que simplemente no al lugar, digamos. Es muy difícil hablar de las pymes que de la gran empresa. Pero espérame, Pablo, porque tú hablaste hace rato de algo, tú decías, mira, ¿por qué no hablamos de esto en marzo y en abril? Bueno, porque no teníamos la situación de la pandemia que tenemos ahora. En marzo ustedes estaban llamando a protestar en las calles. Entonces, obviamente no teníamos la situación de la pandemia hoy día y ahora es donde se necesita el saber cuánto tiempo vamos a necesitar más ayuda del Estado. Y siempre, alcalde del PIN, se va a necesitar de la oposición. Yo no creo como en la lógica del gobierno pasado que quería pasar aplanadora y que decía, mire, me da lo mismo lo que piensan ustedes como oposición. No, yo creo en los acuerdos. Yo creo que es bueno sentarse a conversar. Yo creo que es bueno... Pero, diputado Belorio, eso no es así. Discúlpeme, pero eso no es así. A finales de marzo... Yo creo que siempre sentarse a conversar con otros. Diputado Belorio, eso no es así. A finales de marzo se sabía lo que venía. Empezó a finales de marzo a tramitarse precisamente el tema del seguro de cesantía. Empezaron a cerrar las pymes, empezaron a cerrar los restaurantes, empezaron a cerrar las productoras de televisión, empezaron a salir todos los auspicios de los programas más chicos. A finales de marzo se sabía lo que venía, digamos. Si el gobierno no sabía lo que venía o las autoridades políticas de todos los sectores... Nadie en el mundo sabía lo que venía. Todos han tenido que... Pero si en marzo ya sabíamos lo que pasaba en Italia y en España, diputado, ¿de quién me está hablando? Bueno, perdón, pero... En marzo... No, pero es que... Perdón, perdón, discúlpeme, pero para rayar bien la ficha... Para rayar bien la ficha... Si no, pero no estamos hablando de la unidad crítica, estamos hablando de la ayuda social. En marzo ya se sabía... de protección al empleo se presentó en marzo. En marzo se sabía lo que venía. El proyecto de protección al empleo se presentó en marzo. Eso es lo que estoy diciendo, diputado Ramírez, eso es lo que le estoy diciendo al diputado Beloro. No es que no sabíamos lo que iba a pasar en marzo, en marzo sabíamos lo que... Julio César, yo creo que lo que acaba es que el diputado Beloro... No sabe exactamente lo que iba a pasar en junio, cuando estábamos en marzo. Ese es mi punto. Pero diputado Beloro, cuidado. Es que uno tiene que ser capaz también de entregar algo y no quedarse en la lógica adolescente de que si no son mis ideas, entonces las rechacen a la lógica adolescente. Jaime, Jaime, que por eso es lo que estoy diciendo. Por favor. Para moderar, que es la palabra, pero discúlpeme, pero en marzo, en marzo, yo como conductor de este programa, escuché al presidente de la República que íbamos a vivir la peor crisis de los últimos 100 años. Así es, pues. Y la estamos viendo. En marzo, pues. Usted dice que en marzo no sabíamos lo que iba a pasar. Absolutamente. En marzo dijo que era la peor crisis. Entonces, ¿cómo se actúa aquí? Se actúa como viendo qué va a pasar, la billetera se suelta de a poco, en marzo no sabíamos cómo venía, entonces vamos a dar dos, y si la cosa está mala damos cuatro, damos seis. ¿Cuál es el criterio, digamos? para que no me saques de contexto. No lo saco de contexto. Julio César, en enero, este gobierno empezó a tomar decisiones sobre la capacidad hospitalaria. Por eso es que se han repartido ahora 43 millones de elementos de protección personal así como también se han aumentado las camas críticas, está la red de hospitales, está la red también de las clínicas. Eso se hizo desde enero. En marzo, a finales de marzo, a pesar de que los amigos de Vidal estaban llamando a protestar y seguir votando al gobierno, lo que el gobierno empezó a hacer son proyectos para paliar la tremenda crisis social que venía arrastrada también desde octubre. Mi punto es el siguiente, hoy día que estamos en junio, que estamos en la parte más crítica, uno también tiene que intensificar algunas medidas porque no sabías exactamente en marzo qué es lo que iba a pasar en junio. Suponer en marzo que iba a saber exactamente es absurdo. Ningún país sabía exactamente lo que iba a pasar tres, cuatro meses después. Entonces, ese es mi punto. Hoy día necesitas más medidas, no menos medidas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es que necesitas cierta flexibilidad para ir a las personas más cuidadas. Diputado Jaime, mi punto es, en marzo el presidente decía que esto es lo peor de la historia. En marzo entrevistamos en abril al ministro Brione hablando de todo esto, seguro y la plata, los dos mil millones para esto, los dos mil millones para esto, siempre dos mil millones para este tipo de cosas. Y resulta que hoy día hay gente el 15, 16 de junio que lo único que recibió una caja de alimento. O sea, estamos frente a un problema que yo no sé quién tiene la culpa, no quiero buscar culpables aquí, pero estamos aquí en un problema de organizar la clase política de organizarse para llegar con ayuda real a las personas. Porque, ¿qué le dice usted a un transportista escolar, a un taxista, a un señor del flete, a un señor de la construcción hoy día, quien quedó en el limbo no tiene nada, un colectivero hoy día, hace meses, no puede pagar la cuota del auto, el banco no le presta plata, los bancos, los bancos no están prestando la plata. Aquí un señor me dice, aquí un señor me dice, la persona que me arrienda, dice, le pidió al banco tres meses para que lo ayudara tres meses para no cobrarme a mí la renta, y el banco le dice que no lo puede ayudar porque lleva seis meses su crédito nomás. O sea, estamos viviendo una situación donde hay gente que no... Sobre las cajas, porque usted dice, mira, lo único que recibió sobre las cajas, el ingreso familiar de emergencia se entregó a 1,5 millones de personas, el bono de emergencia a COVID también se entregó a 1,5 millones de personas, la ley de protección al empleo tiene más de 700 mil personas, la caja de alimentos son 2,5 millones de cajas, y porque precisamente tú tienes que ir a barrios y no vas a decir, mira, esta casa sí, esta casa no, es que se toca la puerta y se pregunta, y nos hace el show como otro que hizo hacer diciendo que mira, la abre y dice, mira, ¿por qué me la entregan a mí? Porque la idea es que pueda llegar también a personas que no sabes si necesariamente estaban inscritas antes en los otros mecanismos, y por eso se parte de la buena fe, entonces son más, solamente eso es lo que se está haciendo Julio César. Mi pregunta es, la pregunta de fondo es, ¿por qué en marzo no hacemos una renta decente desde marzo? ¿Una renta decente desde marzo? Esa es mi pregunta, porque por eso yo le dije cómo en marzo no íbamos a salir, mi pregunta es, ¿por qué en marzo no dijimos, oye, esto vamos a tener que tomar buenas medidas para que la gente se quede en la casa, y cuál es el ingreso, 100 mil 400, porque vamos sobre la marcha aumentando, recuerde usted que el proyecto era que iba disminuyendo el ingreso, iba disminuyendo, y hoy día se aprobó una vez. En Chile y en el resto del mundo, lo que se veía es que esto iba a hablar de tres meses, eso es lo que decían los epidemiólogos originalmente, y ahora sabemos que no son tres meses, sino que es mucho más largo, y por eso tenemos que intensificar las medidas, eso es lo que estoy tratando de decir Julio César, entonces, si uno hubiese tenido una ola de cristal en marzo, ya ha sido más tarde. Un segundito, un segundito, todos van a hablar, que termine Jaime Belolio su idea, después Pablo Vidal y después el alcalde, ya para que podamos conversar, Jaime termina la idea entonces. ¿Se congeló? Perdón, justo me hay que congelar un segundito, no, solo para terminar la idea, mi punto es que en marzo nosotros teníamos ciertos antecedentes, en abril, luego se tiene que ir ajustando, después en mayo, después en junio, y por eso es que necesitamos de nuevas medidas, en marzo no estaba, no era evidente el tener que hacer 2,5 millones de cajas de alimentos, pero ahora sí se hace evidente y se hace evidente que los 65 mil pesos que se habían puesto originalmente del IFE no eran necesarios y el gobierno, o sea, perdón, no era suficiente y el gobierno siempre dijo que eso no iban a ser las únicas medidas, que vamos a estar viendo qué otras medidas se hacían y ahora empezamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que el alcalde del PIN mencionó, hay una propuesta en este acuerdo para que todas aquellas personas que tengan un niño menor de 6 años puedan acogerse a la ley de protección al empleo, ¿cómo no van a estar a destiempo las medidas sociales si hoy día somos el sexto país con más contagiados por millón de habitantes? Si esto no es solamente por la indisciplina de la gente, si eso es lo que uno, es decir, no es solamente por los porfiados de los porfiados, si aquí finalmente en Chile no se ha podido hacer la cuarentena y el gran número de contagios no son por el que hace la fiesta ya, esos son focos aislados, si no se ha podido hacer la cuarentena en gran medida porque no ha llegado la ayuda económica, entonces por eso lo que usted dice que se va cambiando la situación de la pandemia, pero resulta ser que las medidas están llegando tarde para evitar lo que hoy día nos tiene ¿sí?